Un saludo Mira, rapao La rapada, peorna Está nevando Amanta Está nevando Está todo el suelo lleno de nieve Me cago en Dios, que frío hace Todos los coches blanquitos No hay ni Dios, son las doce y media de la noche Mira Y ahí está nuestro muñeco de nieve Quítate, quítate Que va nuestro muñeco de nieve Mira que máquina Ahí está Mira, corre Este va para YouTube Mira, corre, corre Mira, a ver si se ha tirado ¡Eeeeh! 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 ¡Venga, corre, coño! ¡Qué frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va el yeti de allí abajo! Que no ha visto su puta vida la nieve ¡Eeeeh! ¡Pumá! 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 Y ahora vamos a grabar Como podéis comprobar La... La fuente super helada Está saliendo en la tele hoy Pero no se apreció bien Porque es de noche Pero hay un paso como de nieve impresionante Bueno, un saludo Para la gente Donde os estáis viendo Y para YouTube Aquí con mi rapada al cero Un frío de la hostia Un saludo Se despide Nuestro yeti de hielo Un saludo Ahí está Yeti ¡Pumá! ¡Pumá!